Escuche este caso. La Policía de Investigaciones indaga un robo con secuestro ocurrido en pleno Santiago Centro, a Pasos de Plaza Baquedano, de Plaza Italia. Ahí ocurrió todo esto. Carlos Godoy nos entrega más antecedentes. Fue durante la tarde de este lunes que personal de carabineros recibió la alerta de un robo ocurrido al interior de una residencia informal que se encuentra ubicada en plena Alameda, a la altura del 129. Bajo este hecho comenzaron las primeras indagatorias por parte de la Policía Uniformada, las que permitieron dar cuenta de que tres sujetos, a rostro cubierto y provistos con armas de fuego, accedieron al segundo piso de este inmueble, intimidando a una mujer de 29 años, de nacionalidad venezolana, y que se desempeña como administradora de este recinto. Una vez en el interior, los desconocidos robaron diversas especies, tanto a esta mujer como a los pasajeros de este lugar, entre ellas, dinero en efectivo y celulares. Pese a lo anterior, una de las situaciones que más llama la atención y que es materia de investigación, es que de acuerdo a lo indicado por la Policía de Investigaciones, los sujetos trasladaron a la fuerza a esta mujer, subiéndola en un automóvil, en el cual se movilizaban, en lo que el subprefecto Hassel Barrientos, de la Brigada de Investigaciones Especiales VIPE de la PDI, recalcó como un secuestro. Estos sujetos intimidan a esta mujer y la sacan del lugar en dirección desconocida, sin antes sustraer distintas especies a las demás personas que se encontraban en el mismo piso. Se trabaja sobre la hipótesis, primeramente, de un robo con intimidación, el que posteriormente, ante la negativa de esta mujer de entregar el dinero y la recaudación, que estos sujetos contaban quizás con información privilegiada al respecto, huyen del lugar en compañía de esta mujer. Este edificio, que en algún momento funcionó como un hotel, existe una gran cantidad de personas que arriendan piezas y que fueron testigos de lo ocurrido. Hasta el momento no se ha podido dar con el paradero de la mujer, a quien estos desconocidos se llevaron a la fuerza del lugar, y los funcionarios de la VIPE se encuentran periciando las cámaras de seguridad para dar cuenta de la dinámica de los hechos y la identidad de los prófugos. Una pista clave sería la placa patente del vehículo en que se movilizaba. Siete de la mañana, treinta y cinco.